Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Ahora nos satisface presentarle la entrevista simultánea con Margarita Cedeño, quien es la vicepresidenta de la República, candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Y ahora conectamos los diferentes canales de televisión, telemicro, canal 5, telemicro, internacional, telecentro, digital 15 y la red de emisoras de 110 emisoras en todo el país. Conectamos los principales matinales de la mañana, pero aquí Lorena Isolano, Geraldino González, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor. Estarán con usted durante esta entrevista a doña Margarita. ¿Cómo está usted? Mi querido don Alberto, muy bien, gracias a Dios. Anda amaneciendo bien tempranito. Buenos días. Mi querido don Percio Loreny, me da mucho gusto estar aquí en este plató. Bueno, como siempre, este es un canal muy querido, además de muy cercano a nuestras oficinas. Sí, señor. Mire, en el caso de usted, que durante los periodos de 12 años de Leonel Fernández, usted como primera dama y luego como vicepresidenta de la República, ha manejado todos los programas sociales del gobierno. Me gustaría conocer, primero, cómo manejar en este nuevo periodo las tarjetas de solidaridad, pero que hay un millón y medio de dominicanos en las calles. ¿Cómo manejarse con una parte de la población que está pidiendo el 30% de los fondos de pensiones? Me gustaría que usted esas dos partes me las pueda explicar. Claro, bueno, nosotros realmente en el despacho, como primera dama, cuando el presidente Fernández fue el presidente de la República, pues estuvimos llevando a cabo un programa muy novedoso, innovador, llamado Progresando. Progresando era justamente un programa de, digamos, ayuda social, pero desde un enfoque de derechos para evitar el asistencialismo, el entregar las canastillas, las sillas de ruedas, lo tradicional de las primeras damas anteriormente. Ya no se da tampoco porque ya las primeras damas pues somos más profesionales. Ahora, luego, ya como vicepresidenta de la República, dos mil cuatro, dos mil ocho, dos mil doce, dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, dos mil veinte, pues sí he estado a cargo del Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales. Gabinete que fue creado por decreto por el presidente Fernández y que se le otorgó las funciones de manera legal al vicepresidente de la República. Y ahí entonces nosotros encontramos la tarjeta Solidaridad. Creamos entonces una sinergia, igual por decreto del presidente Danilo Medina, desde que llegamos el diecisiete de agosto del dos mil doce, a los fines de entonces crear el programa Progresando con Solidaridad. ¿Por qué Progresando con Solidaridad, mis queridos amigos? Porque justamente Solidaridad era la entrega de un subsidio, Comeres Primero, y otros subsidios colaterales, como el de la asistencia a la escuela, y además las verificaciones o corresponsabilidades de salud y educación. En mi caso, cuando llegamos con Progresando, entonces si creamos esta sinergia con Progresando con Solidaridad, pues creamos muchos otros corresponsabilidades y compromisos. Y a mí a veces me da muchísima como penita ajena o vergüenza ajena, o ir a la oposición decir que no hay corresponsabilidad o que no hay ningún tipo de, digamos, de contraentrega de parte de las familias que son beneficiarias del programa Progresando con Solidaridad, que yo prefiero llamarles participantes. Porque más que beneficiarias, lo primero que tenemos que establecer es que este es un derecho. Es un derecho que le corresponde y es justamente en el marco de ese Estado Social y Democrático de Derechos que estableció la Constitución del 2010. Y que pues nosotros entonces lo que hacemos es garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos por parte de la población más, menos favorecida o más desfavorecida, yo prefiero también llamarle menos favorecida, a los fines de que puedan contar entonces con un piso de protección mínimo. Y en el caso de las mujeres, pues también con una atención diferenciada por el tema de género a los fines de poder lograr equidad en la distribución o en la protección social. Así es que con Progresando con Solidaridad tenemos otras corresponsabilidades que van más allá de educación y salud. ¿Por qué la oposición dice que se está politizando? ¿Por qué no leen? Ah, perdón. Que se está politizando las ayudas sociales. La politizando las ayudas sociales, algo tienen que decir cuando ven que van bajando. Doctora, a propósito de los planes sociales, En el día de hoy se conoce en la Cámara de Diputados el pedido de extensión que ha hecho el Poder Ejecutivo al Estado de Emergencia. Una de las razones de la oposición es que estarían ustedes aprovechando unas ciertas ventajas en la campaña. ¿Cuáles cosas le quitaría a la campaña de parte del Partido de la Liberación Dominicana el no tener el Estado de Emergencia? Bueno, el no tener el Estado de Emergencia nos daría una grandísima oportunidad para nosotros poder estar en campaña 24-7. O sea, realmente para nosotros hemos tenido que tener una adaptación sin igual en esta covidianidad, como lo definió su compañero y amigo mío también, Adriano Miguel. Nosotros, sin embargo, el Estado de Emergencia y tener este toque de queda nos limita el tiempo de hacer campaña. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo que tomar licencia y no tengo tampoco que, tendría que sí respetar lo que se ha establecido por la ley de que tengo que hacer campaña a partir de las 4 de la tarde. Pero resulta ser que de 4 de la tarde y las 7 de la noche es el toque de queda y ya la gente a las 6 de la tarde tiene que estar saliendo para su casa, entonces son dos horas que no me alcanzaría el tiempo para hacer la campaña. Por eso yo dije que cuando fuera a comenzar con la campaña sí iba a tener que pedir una suspensión de mis funciones como coordinadora del Gabinete de Política Social y así lo hice desde ayer y hoy estoy 7 de la mañana aquí con ustedes. Bueno, hay una cosa, volviendo un poquito al pasado, pasado reciente del PLD antes de que se viniera el candidato presidencial. ¿Por qué no fue usted la candidata presidencial si usted estaba dentro de los números tal vez más puntera y sobre todo cuando se da la situación de incertidumbre dentro del PLD una cara nueva dentro de esa candidatura o esa posición? Esa es una muy buena pregunta que yo no la he querido responder aún porque tiene una respuesta muy larga y tiene varios argumentos, pero es evidente. ¿Tenemos tiempo? No creo que tengamos mucho tiempo. Yo he dicho siempre que lo voy a dejar para poderlo explicar en un libro, pero las condiciones ahora hay que mirar hacia adelante y lo importante es que Gonzalo Castillo es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que estamos trabajando para ganar en primera vuelta, que gracias al señor y a la voluntad del pueblo dominicano, pues las encuestas nos colocan en un primer lugar. Estamos ya realmente muy felices de poder estar, digamos, punteros, y no por nosotros, sino porque este país merece y requiere de un gobierno que pueda saber lo que tiene que hacer y poder continuar haciendo también las grandes obras que hemos realizado desde el Partido de la Liberación Dominicana, las obras de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y ustedes han escuchado ya también algunos de los puntos del programa de gobierno que tenemos Gonzalo Castillo y yo como su próximo presidente y vicepresidenta de la República. Ustedes llevaban a cabo o llevan a cabo el programa Solidaridad, pero a raíz de la pandemia el gobierno dominicano decidió aplicar otros programas, fase 1, fase 2, a ti, etcétera, etcétera. A nosotros nos gustaría saber qué cantidad de personas están ustedes impactando a nivel nacional entre todos estos programas, los que usted dirigía antes de la pandemia, más lo que se han incorporado después de la pandemia. Bueno, porque resulta que la pandemia trae una crisis no solamente sanitaria, sino que también una crisis económica, una crisis social. Y entonces ahí tiene que entrar el Estado protector, ese Estado social y democrático de derechos establecido en la Constitución. Y lo que hemos hecho es nosotros, de mi parte como coordinadora del gabinete, establecimos el programa Quédate en Casa. Entonces, además del programa Progresando con Solidaridad, recuérdese que ya cambió a partir de 2012, que le agregamos ese plus de Progresando, que es un programa socioeducativo, un programa que va hacia la capacitación y la generación de habilidades y de capacidades para la vida y el trabajo y la generación de ingresos y el emprendimiento. Y que además de eso también entonces nosotros es el único programa que habíamos introducido en la protección social, las tecnologías de información y comunicación a través de los centros tecnológicos comunitarios. Y eso nos ha ayudado muchísimo en esta pandemia. Así es que los participantes del programa Progresando con Solidaridad, que son 835 mil, pues ya están en ese esquema de promoción, de desarrollo y de progreso. Y cuando llega la pandemia del COVID-19, pues nosotros entonces integramos otras, digamos, otras familias que se encontraban también en situación de pobreza, pero que por razones presupuestarias no habían podido ser integradas. Pero que sí, al ser impactadas tan negativamente en su bolsillo, ¿verdad?, en su economía familiar doméstica, pues tuvimos que entrar a su auxilio. Y ahí estamos hablando de unas 600 mil familias más. Y ahí es que usted escucha las cifras de el millón 500 mil familias que se encuentran en el programa Protegidos por el programa Quédate en Casa, donde se les entrega entonces 5 mil pesos mensuales. Y a las personas que el jefe de hogar es mayor de 65 años, pues 7 mil pesos mensuales. Y ahí quiero decirles también que mientras estemos en esta covidianidad y en esta crisis sanitaria creada por el COVID-19 y hasta que no tengamos vacuna, el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, ha determinado que las personas mayores de 60 años de edad van a conservar su subsidio de los 7 mil pesos mensuales. Eso incluye el último programa que anunció el presidente, Pati. Entonces, bueno, ahí entonces... E incluye la fase 1, fase 2. Claro, entonces son tres, porque ¿qué ha pasado? Nosotros hemos tenido que proteger el mercado sanitario, el mercado laboral, y por supuesto, entonces también dentro de ese mercado laboral, la informalidad. Porque nosotros, con estas medidas que estamos tomando para aplanar la curva sanitaria, también tenemos que tomar en cuenta que no podemos aplanar la curva de la economía. Entonces es una moneda con dos caras, la sanitaria por un lado y la económica por el otro. Las medidas que nosotros tomemos para aplanar esa curva sanitaria tienen un impacto en la economía. Y de igual forma, dependiendo de la profundidad de esas medidas o no, o superficialidad de las medidas que tomemos en economía, pues igual vamos a impactar en el tema de salud. Entonces, ahí creamos a los fines de proteger el mercado laboral, que es donde realmente se ha dado el mayor epicentro de esta pandemia. Es en el mercado laboral y en los empleos. El impacto que ha habido en los empleos, que efectivamente, entonces, tenemos el programa fase 1 y fase 2, dependiendo de la categoría de empresas que estemos protegiendo a sus empleados. Para que no se pierdan esos empleos, don Percio, porque una vez que se pierden los empleos y que se convierten en desempleados, es mucho más difícil volver a reactivar la economía. Pero hay un millón quinientas mil personas desempleadas en las calles como consecuencia de que muchísimas de las empresas tuvieron que suspender a esos trabajadores porque no estaban produciendo. ¿Qué hacer con esos dominicanos que están en las calles? Eso es lo que se pueden contar, porque hay muchos vendedores que no pueden estar, que están en las calles, pero no pueden hacerlo, porque ¿quién le va a comprar en medio de esta pandemia? Claro. Después del temor. ¿Y qué entonces se va a hacer con esas personas que perdieron su trabajo? Como tú bien dices, Alberto, realmente esta es una crisis sin iguales, esta es una crisis sin precedentes, esta es una crisis donde no habíamos, bueno, dos o tres generaciones no la había vivido, se llama inclusive que tiene el efecto de una crisis de guerra, porque hay un impacto tanto desde la oferta como desde la demanda. Entonces las otras crisis pues habían sido más desde la oferta, pero ahora ¿quién va a comprar? Entonces también la crisis desde la demanda, y por eso es una crisis muy peculiar, muy particular, que tiene que ser manejada también por un equipo que sepa y que entienda lo que tiene entre manos. Ese 1.500.000 que tiene Quédate en Casa, y el 1.200.000 que ya está inscrito en los programas FASE, realmente no están desempleados, están suspendidos en sus labores de manera temporal, mientras vamos reintegrandonos entonces a la reactivación económica que se ha ya establecido y que se ha planificado en esta fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Hemos establecido cuatro fases en base a unos modelos econométricos y epidemiológicos, a los fines de determinar entonces cuáles empresas se integran primero en la producción de bienes y servicios y cuáles entonces en una última fase ya. Dependiendo ahí también se tomaron en cuenta otros impactos, impactos en la economía, impactos en la generación de empleos, impactos en la aglomeración también de empleados, y el impacto por supuesto en la producción ya como tal de bienes y servicios y de riquezas. Tomando en cuenta la magnitud de esa crisis que usted describe y lo lleva casi 20 años del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, ¿en qué basa usted la creencia de que el partido va a ganar en primera vuelta una elección? En que somos el partido que está más preparado para seguir gobernando, somos el partido que más obras de gobierno y mejor obra ha realizado en la República Dominicana, somos el partido también que sirve de ejemplo y de modelo para organismos internacionales y para otros países, somos el partido de la liberación dominicana y sus gobiernos, es el partido donde la República Dominicana ha crecido de manera sostenible, donde nosotros como gobierno, como equipo de gobierno hemos creado cinco repúblicas dominicanas, nosotros comenzamos con un PIB de 18 mil dólares y nosotros estamos hablando que en este periodo nosotros presentamos un presupuesto de casi un trillón de pesos. Entonces estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que ha entregado todo lo que ustedes pueden ver, todo el progreso, la modernidad, la innovación que hay en la República Dominicana, la ha creado el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo entiendo que se puede alegar que tenemos tiempo, pero bueno, hay matrimonios que duran 60 años y nadie se cansa de su viejita ni de su viejito. Yo tengo mis hijos de 30 años y yo no me canso de mis hijos de 30 años. Entonces todo depende de cómo sean las cosas. Cuando las cosas son buenas, se quieren conservar, se quieren preservar y se quieren entonces seguir disfrutando de esa bonanza, de ese bienestar y de ese progreso que genera el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa es la democracia. La democracia no es, quítate tú para ponerme yo o tú tienes mucho tiempo y ya estás viejito, salte del medio. La democracia es justamente darle la oportunidad a los ciudadanos de que puedan elegir cuáles son o cuál es el partido y el equipo de gobierno que representa mejor sus intereses y que entiende además que pueden rumbar el país por los mejores senderos de progreso, de bienestar y de felicidad. Y en nuestro caso además lo hemos hecho de una manera incluyente porque justamente esos programas de protección social, de lo que se trata es de lograr inclusión social, de reducir la desigualdad. A través de mi trabajo y del trabajo nuestro como equipo, hemos reducido el índice Gini de desigualdad en República Dominicana, que es muy difícil de mover y que ahora también va a estar impactado con esta crisis y las consecuencias de esta pandemia, pero que vamos a seguir adelante trabajando con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho dinamismo para volver a retomar y a reactivar nuestra economía. Usted sabe que usted dio una palabra clave para la pregunta que le voy a hacer. Usted mencionó matrimonio y usted está corriendo por dos puestos. Se ha dicho mucho que usted, si gana ahora como candidata a vicepresidencial va a ser vicepresidenta, pero si gana Leónel Fernández usted sería nuevamente primera dama. Es una ventaja que creo que nunca se había dado en la historia de la República Dominicana. Y yo quiero saber, o el pueblo tal vez quisiera saber, ¿por qué usted no se fue con el doctor Leónel Fernández cuando él soltó tienda aparte para irse a formar la fuerza del pueblo? Y sobre todo que las encuestas le han dado una valoración tan alta que tal vez en este momento Leónel no tuvieron 46, sino si estuviera al lado suyo tal vez esa fórmula fuera más de 40. ¿La de él? La de ustedes juntos. Ajá, o sea, en vez del... Si usted se hubiese ido con él, tal vez esos puntos de la fuerza del pueblo estuvieran mucho más altos. Ajá, si no, dilo bien eso, ¿qué? Pero porque usted, y se lo digo porque él aquí, sentado donde usted está, dijo que él era tan democrático que hasta duerme con la oposición. Claro que sí, claro que sí. A mí me ha tocado estar, Loreny, en posiciones, el señor la verdad que me ha bendecido, en posiciones de ser la primera en, por ejemplo, yo fui la primera mujer subconsultora de este país, subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo. Fui la primera dama ya profesional y, por lo tanto, creamos estos programas de protección social y de formación desde una óptica socioeconómica y psicosocial. Luego, entonces, de ser primera dama, es la primera dama también que pasa a ser vicepresidenta de la República. Así es. Y va a ser la primera vicepresidenta también que pase a ser presidenta de la República. Ajá. ¿Y para cuándo va a ser eso? En algún momento tendrá que ser. Para el 24. Porque así el pueblo lo quiere. No, vamos a esperar, vamos a esperar. Lo importante es que ahora nosotros estamos acompañando al candidato y próximo presidente de la República, don Gonzalo Castelló. Es un hombre noble, un hombre trabajador. Ustedes han visto cómo Gonzalo se ha tirado a la calle exponiéndose, exponiendo su salud, inclusive exponiendo su propia vida, sin tener ninguna necesidad. Pero Gonzalo es un hombre que es muy generoso en cuanto a sus sentimientos. Yo he visto a Gonzalo trabajar de cerca y yo he visto cómo Gonzalo realmente conecta con la gente, empatiza. Pero, doctora. Puede ser tímido, puede ser tímido, pero es humano. Pero usted no me ha respondido a la pregunta. ¿Cuál es? Perdón. ¿Por qué no se fue con Leonel? Usted me está hablando de Gonzalo y me está hablando de que usted ha sido la primera en muchas cosas. ¿Por qué usted no acompañó a su esposo? Porque yo tenía una responsabilidad muy grande en mi función pública. Y las mujeres, y yo creo que tú que ya estás en esta posición, debes de entenderlo muy bien. O sea, nosotras no estamos para irnos detrás de los maridos como borreguitos. Nosotras estamos para ser pareja, para estar al lado uno del otro, para acompañarnos, para apoyarnos, para impulsarnos, para que ambos seamos velas uno del otro. Que ninguno de los dos seamos anclas. ¿Se siente usted atacada por esa condición? Porque siempre se le pide, ¿por qué no te fuiste con el marido? Y dice, ¿por qué el marido no se quedó conmigo? Así mismo es. ¿Usted se siente asediada en su condición de mujer? Yo diría que hay un cierto machismo por ahí disfrazado con esa pregunta. Porque ciertamente a mí no me gusta lucir arrogante en la respuesta. Pero no se preocupe. Pero la respuesta debería de ser esa, ¿verdad? Pero miren. O sea, en una etapa, en una época de igualdad de la mujer, y que estamos yo, que estoy propugnando por la equidad justamente y por la igualdad de la mujer, pues yo diría que, bueno, y por qué él no se quedó conmigo cuando justamente, como tú decías, yo tenía tan buenos números. Pero no, ciertamente yo tenía una gran, y tengo una gran responsabilidad como vicepresidenta de la República. Y ustedes se pueden imaginar el caos que íbamos a generar en imagen pública a nivel internacional inclusive, donde entonces de repente la vicepresidenta de un gobierno sale desde el partido de gobierno, es enemiga del presidente. O sea, ¿cuál era la señal que íbamos a dar a los actores económicos? Eso hubiese tenido un impacto muy negativo. Si Leonel le hubiese pedido ser la candidata presidencial de la Fuerza del Pueblo, ¿usted se hubiese aceptado eso? Yo realmente no te sé responder en base a lo que pudo haber sido o especulaciones. Doctora, doctora. O sea, a mí se me ofreció la presidencia. Vamos a cerrar con esto, Geraldino, ese tema. En términos públicos, el presidente Fernández ha sido muy respetuoso a responder cuando se toca a su tema. Y bueno, aquí nos hizo esa anécdota del expresidente venezolano que dormía con la oposición. Colombianos, sí. Pero en términos públicos es esa. Pero en términos privados, ¿cómo afecta la dinámica de esa relación? Porque cuando hay conflicto, a veces hay confesiones que se hacen. Bill Clinton en su memoria dice que ganó la guerra pública, pero internamente no pudo ganar la batalla, refiriéndose a su conflicto con Hillary Clinton. En el caso de ustedes dos, ¿han resuelto el conflicto en el orden interno? Pero usted ya lo dijo. Usted ve. Clinton lo dijo en su libro. Yo lo diré en el mío. Usted lo va a decir en su libro. En el caso, Margarita, en el caso de este fin de semana, y refiriendo ya a que estamos hablando sobre su relación con... Y la campaña. Yo hoy voy para la victoria, por ejemplo. Ya yo hoy arranco campaña 24-7. En el caso de los últimos tres o cuatro días, ha sido tendencia un video donde aparece usted hablando de Shayan y expresando su admiración por Shayan. ¿Usted piensa que se ha utilizado morbosamente ese video para atacarlo? ¿Y cómo lo ha asumido Leónel Fernández? No, yo no creo que se ha usado morbosamente. Fue una pregunta que se me hizo en una entrevista y se me planteó con un, digamos, precedente muy importante. Lo importante es si usted fuera soltera, cuál fuera inclusive su amor platónico. Pero aquí sí que lo importante es que podamos ver también que dentro de toda esta, digamos, entramado de entrevistas que he ido teniendo, pues he podido expresar también cuáles son los cinco puntos de mi plan de gobierno ya a los fines de poderlos desarrollar desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Y ahí vamos a trabajar entonces con el fortalecimiento y ampliación, tanto vertical como horizontal, de la protección social. Vamos a trabajar también con el tema de tecnologías de información y comunicación, que en estos momentos de pandemia ustedes han visto lo imprescindible que es. En algún momento, bueno, hubo que hacer Zoom para hacer las entrevistas. Los jóvenes tuvieron que educarse a través de los medios digitales de manera virtual. Hasta las graduaciones se han realizado de manera virtual. ¿Cómo salimos de esta crisis? Tengo, déjame decirles esos cinco puntos. Tengo protección social, tecnología, emprendimiento. Vamos a trabajar también con los jóvenes para que los jóvenes entonces puedan emprender sus propios negocios. Y esos jóvenes que probablemente, que ahora están suspendidos, pero que pudiesen también perder sus empleos. Creo que ahí también te respondo, Percio. Vamos a crear una serie de programas para poder apoyar a la promoción y la inserción al mercado laboral. La promoción del empleo, del emprendimiento y la inserción al mercado laboral. Doctora. Y perdón, y los últimos dos temas que vamos a trabajar también muy intensamente es juventud y mujer. Mujer, porque ahí también, Loreny, tiene que importar más ese punto de vista, esa arista de las mujeres. Es cómo nosotras vamos a trabajar con la reducción o la eliminación de esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Cómo vamos a trabajar en la reducción del embarazo en adolescente. Cómo vamos a impactar en la violencia contra la mujer. Y el abuso sexual infantil también que se produce. Y el abuso al trabajo infantil. Entonces, todos esos temas los tenemos en agenda para unos seguirlos profundizando y ampliando. Y otros, pues, innovar y crear nuevos programas justamente para poder entonces hacerle frente a esta pandemia y poder salir de esta crisis que nos ha atrapado a todos en el mundo. O sea, es una, justamente por eso es una pandemia, porque todos los países del mundo han sido impactados. Doctora. Mi querido Geraldino. Usted, usted como política, igual que los líderes políticos en cualquier parte del mundo, se ve expuesta a consideraciones de los medios de comunicación, de las redes sociales, a calificativos, a veces insultantes, a veces impublicables. En el caso suyo, por ejemplo, a veces le ponen notas en las redes sociales donde le dicen arribista, oportunista y le ponen meme y le dicen cosas. Dicen que los políticos tienen que forrarse de un caparazón para para no estallar. La piel de cocodrilo, la piel de cocodrilo. Yo le pregunto a usted, cuando usted ve eso o cuando la llaman y le dicen, mire, están diciendo esto o está pasando esto, ¿cómo usted se prepara para eso? Mire, Geraldino, yo estudié Derecho y en el Derecho también hay un componente importante de relaciones humanas, de formación humana. Y yo siempre también estudié y leí mucho sobre liderazgo y me trabajo mucho también porque como trabajo y tengo que liderar y bueno, y me he convertido realmente en una líder nacional. Yo tengo que estar emocional y espiritualmente muy bien equipada. Y yo algo he aprendido desde hace muchos años, la boca habla de lo que tiene su corazón. La gente que insulta no me está insultando a mí, está insultando su espejo y por lo tanto es un sentimiento que tiene dentro de odio, de rencor, de egoísmo, de avaricia, de inseguridad, de miedo. Dicen que hay gente que se desayuna con cacata. Entonces a mí no me molesta. Doctora, quiero plantearle este tema a propósito del género. Desde hace un tiempo las vicepresidencias han sido atractivas para mujeres y de hecho usted misma tal vez ha sido víctima de llegar a la primera posición para ocupar la segunda. Actualmente la campaña registra que los tres principales candidatos tienen a tres mujeres como candidatas vicepresidenciales. Lo que quiere decir que tiene además una importancia electoral porque son un poco más del 50% del voto femenino. Pero esa representación, esa magnitud del porcentaje no siempre se refleja en los gabinetes de los gobiernos. Un gobierno de Gonzalo Castillo, un nuevo gobierno del PLD, ¿pudiera cambiar esa dinámica en la estructura del Estado, en la dirección del Estado? La verdad, Percio, es que yo me siento muy, digamos, honrada y feliz de que las tres candidatas a la vicepresidencia seamos mujeres. Y hay también el de Alianza País, es un varón. Pero fíjate que somos mujeres porque justamente le hemos ido creando ese espacio. O sea, a partir de mi vicepresidencia, doña Milagros fue vicepresidenta en el 2000, pero a partir de mi vicepresidencia es entonces cómo se va abriendo para que todas tengan que ser hembras. Y así también entonces en un próximo gabinete, no solamente porque ya hemos ido trillando ese camino de abrir espacio a las mujeres en la participación política, ya también en la participación económica y empresarial. Por supuesto, ustedes ven las grandes lideresas mujeres que hay en esos sectores, en el sector privado. Pero de manera particular, Gonzalo realmente confía en el trabajo de las mujeres, en ese cerebro femenino de la mujer para implementar políticas públicas, para llevar a cabo acciones, para gestionar grandes proyectos y para construir también caminos y puentes hacia el bienestar y el progreso de la población. Gonzalo, Gonzalo, y él lo dice, o sea, la mayor parte de su gabinete y de sus ayudantes y de sus funcionarios en obras públicas cuando estuvo ocupando el ministerio, son mujeres y jóvenes además, Perse. O sea, que realmente hay una conciencia, y eso me gusta mucho de Gonzalo, hay una conciencia hacia crear y dar oportunidades a la juventud y a la mujer, que son los dos temas que a mí me han apasionado y que yo he trabajado intensamente y que no los hago solamente en época de campaña, porque hay personas que realmente pues para la campaña mencionan mucho las mujeres y las enaltecen, la juventud, pero mientras tanto en cuatro años no hicieron nada. Margarita, al principio del programa le hice una pregunta sobre los fondos de pensiones, que hay un grupo reducido, pero forma parte de la sociedad que plantea que se le debe entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Me gustaría que usted nos desarrolle ese concepto, si usted está de acuerdo, y cuáles serían las consecuencias, los beneficios. Claro. Mira Alberto, ahí tenemos tres aspectos. Primero está el legal, ¿verdad?, que habría que hacer una modificación a la ley. Segundo está el impacto macroeconómico que ya ha sido explicado ampliamente por el Banco Central en un comunicado que emitió el gobernador y que también fue explicado brillantemente por un ministro joven y súper preparado que tenemos en planificación y desarrollo. Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, una estrella de gobierno que está en el equipo económico del próximo presidente Gonzalo Castillo. Ese impacto entonces macroeconómico que tendría en la generación de desequilibrios macroeconómicos en los diferentes mercados, sobre todo en la creación de inflación sería una de las consecuencias más fatales. Y hay otro elemento que yo apelo, que es el social también. Alberto, los fondos de pensiones no fueron creados para que los trabajadores sufragaran por ellos mismos con el fruto de sus ahorros de su trabajo, para que ellos sufragaran crisis, ningún tipo de crisis, ni crisis medioambientales, ni crisis sanitarias, ni crisis económicas. Entonces, sus fondos de pensiones, tal como lo dice la ley y tal como ha sido el espíritu de la ley, el objetivo y la finalidad es garantizar que tengan un sustento seguro para cuando llegue esa tercera edad donde tengan ya que jubilarse y no tengan la facilidad y no tengan el espacio de poder seguir generando ingresos. Entonces, esta es una seguridad que tienen para cuando se jubilen o se pensionen. Pero además de esto, lo que se ha calculado es, Alberto, porque se habla de los miles de millones, pero cuando lo dividimos en a quienes les corresponde, estamos hablando de que el cálculo que se ha hecho, un estimado de 25 mil pesos per cápita. Son unos 117 mil millones, el 30%. Claro, pero si lo dividimos per cápita, estamos hablando de 25 mil pesos, que es prácticamente, no, y es prácticamente los cinco meses que estamos dando de apoyo de Quédate en Casa. Nosotros lo hemos visto todo, nosotros realmente hemos trabajado con esta crisis, por eso yo no había podido salir a hacer campaña que me encanta, porque hemos trabajado con esta crisis de manera muy intensa y hemos visto todas las aristas. La verdad que el presidente Danilo Medina, me da pena, pobrecito, que en los últimos meses se la ha tenido que pasar trabajando todavía muchísimo más que en los ocho años anteriores. Pero yo creo que lo hemos hecho muy bien y que el manejo de esta crisis justamente es lo que nos ha llevado a colocarnos en una posición de primacía y en una posición de privilegio frente a la población, porque la población se ha dado cuenta de quiénes realmente son el mejor equipo para poder seguir gobernando la República Dominicana, además de que esta crisis ha sacado también a relucir el carácter y la naturaleza de los liderazgos que están competiendo. Está de buen año el presidente, a propósito de que usted lo menciona, porque yo me imagino que él estará pensando que esta pandemia le quita de alguna manera el brillo de terminar su gestión. No, no, él no es así, no, él no es así. Él está contento, por supuesto, preocupado y ocupado, sobre todo, preparando y organizando y reuniéndose y viendo los diferentes equipos y coordinando. Y entonces, bueno, yo estaba apoyándole grandemente en las coordinaciones, por eso no lo quería dejar solo. Pero ya en este último mes ya todo está más o menos como en su puesto. Y ya también hemos ido haciendo los ajustes en este deslizamiento o de la reactivación económica que tenemos. Ya también se han ido haciendo los ajustes para ver cuáles son los impactos. Y por eso justo ayer pedimos entonces la extensión del estado de emergencia, porque ya vimos que hay impactos sanitarios que eran esperados, eran esperados, pero en la medida en que nosotros más soltemos, más entonces impactos. ¿Qué pasaría si no se le da la extensión? Yo no sé si a eso es que estamos jugando o están jugando. ¿Qué pasaría si no hay extensión? Habría un rebote que realmente atrasaría todos los logros y los avances que nosotros hemos podido lograr. Y fíjense una cosa, que esto no es un tema político. Yo oigo que la oposición dice, porque claro, están desesperados, ellos están viendo los números igual que nosotros, y están desesperados y creen que porque estamos trabajando con esto del estado de emergencia y del toque de queda, es lo que nos ha dado la popularidad y la confianza, se ha retomado la confianza en este equipo de gobierno, que por más que han querido mellarla a través de... ¿Y qué le dicen los numeritos de ustedes? Muy bien, nosotros estamos muy bien, Geraldine, nosotros estamos en primer lugar. Nosotros estamos trabajando para ganar en primer lugar y para seguir en ese primer lugar. ¿Cuántos puntos creció, creció? Veinte y pico, Gonzalo. Sí, señor. ¿En los últimos tres meses? ¿En los últimos cuatro o cinco meses? No, en los últimos cinco meses. Él venía con una escalada alcista. Nosotros realmente, el febrero fue un caso que todavía queda por aclarar, y que yo creo que ahí la historia... Eso no hizo daño. Porque se tergiversó todo, se nos culpó de cosas que nosotros no habíamos hecho, pero yo estoy confiada en que la historia va a sacar a la luz la verdadera verdad. Primero. Y segundo, entonces, a partir de... Luego ya mi nombramiento como vicepresidenta, y la escalada en que venía al sistema, que venía ya subiendo Gonzalo, que se mermó un poco en febrero, pero que ya luego entonces repunta, ha sido de manera consecutiva y ascendente. Hay una cosa con relación a eso, y es interesante lo que usted dice de la escalada que ha tenido Gonzalo. Sin embargo, hay un tema que al PLD le afecta mucho más que lo que pasó en febrero, y son los 16 años consecutivos, y si usted le quita del 2000 al 2004, 20 años en el poder. ¿Cómo piensan ustedes hacerle asimilar a la población el hecho de que ustedes son la opción correcta y que no importa que sigan cuatro años más y tal vez ocho años más, o como dijo el doctor Fernández en alguna ocasión, hasta el 2044 iba a estar gobernando el PLD? Pues ahorita más o menos vimos esas respuestas, hablamos de cuáles son las obras de gobierno que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, hablamos de que la democracia es justamente eso, que no importa el tiempo que tengamos, lo importante es darle la oportunidad al pueblo dominicano de que pueda elegir cuál es el gobierno, el equipo de gobierno, el partido, o en este caso las alianzas de partidos que le pueden garantizar el progreso, bienestar, felicidad a la República Dominicana, y nosotros por lo que estamos trabajando es por una República Dominicana más incluyente, una República Dominicana con más equidad, una República Dominicana también como la define Gonzalo Castillo, próximo presidente de la República, a partir del 16 de agosto del 2020, una República Dominicana con oportunidades para todos y para todas, porque recuérdense que Gonzalo sabe lo que es venir de abajo, como dice Mozart la Para, sabe lo que es venir de abajo y sabe cómo realmente lograr empresas y emprendimientos exitosos. Doctora, una cosa del tema de la imagen del PLD, siendo una persona presidente por muchos años, no sé cuántos años estuvo el doctor Fernández como presidente del PLD, decir que dentro del PLD actúa, se maneja como una mafia siciliana, ¿eso cómo afecta el desenvolvimiento de esta campaña electoral de cara al 5 de julio? No, yo no he visto ningún efecto, al contrario, o sea, vamos subiendo, así que sí, sí, parece que no se entiende bien lo que él dijo, yo tampoco no lo escuché, por eso no me gusta opinar en base a algo que no he escuchado. Doctora, me gustaría saber, sin la emergencia, ¿de qué estaría impedido el gobierno hacerlo? Lo del punto de vista, digamos, de los planes sociales, ¿qué es de lo que la oposición le acusa? Porque desde el punto de vista sanitario, pues el riesgo es, como decíamos esta mañana, que se pueda contaminar el hecho de que toda la gente se mezcle. Pero vamos a ver el gobierno, ¿de qué estaría impedido el gobierno accionar sin la emergencia? No, básicamente de lo que se trata es del aislamiento social, Percio, porque de lo contrario, por ejemplo, nosotros, los planes sociales con emergencia o sin emergencia, nosotros los vamos a seguir, porque hay una situación, primero existían ya, o sea, nosotros no estamos haciendo nada nuevo ni improvisado, y además, en el caso específicamente también de Quédate en Casa, y todos, todos tienen una base de datos científica de donde nosotros hemos tomado los participantes o ahora beneficiarios de Quédate en Casa, que es la base de datos del CIUVEN, que se genera a partir de un estudio socioeconómico de hogares que realizamos en el 2018. Está muy recientita. Ahí nosotros tenemos quiénes son los pobres, dónde están, qué les falta, cuáles son sus carencias, cuál es su índice de calidad de vida. Luego con fase, entonces, ¿quiénes entraron a fase? No fue un primo mío, un sobrino suyo o un nieto suyo porque somos amigos y nos queremos. No, fueron personas que perdieron sus empleos. Y de cualquier partido político, nosotros no vimos partidos políticos jamás en la vida, porque lo que nosotros hemos visto solamente son empresas que han suspendido a sus empleados y empleados que necesitan, entonces, y se inscriben para entrar a fase sin ningún tipo de discriminación. Lo único que hemos hecho es contrastar las bases de datos. Eso sí, porque lo hemos hecho con la mayor rigurosidad, transparencia y honestidad. Como siempre, en mi caso particular, me ha caracterizado y como nos ha caracterizado siempre a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Si estás en quédate en casa, no puedes estar en fase. Y entonces, ahora también se creó el patito. Sin el estado de emergencia, lo que vamos a generar es una crisis sanitaria por el aglomeramiento que se va a dar, porque todas las empresas van a abrir al mismo tiempo, porque el sector informal se va a tirar a la calle, porque vamos entonces a sobrepasar la capacidad de atención sanitaria que tenemos en nuestros centros de salud públicos y privados, y no porque no tengamos suficientes, porque nosotros tenemos una infraestructura hospitalaria de último modelo y de envidia para Centroamérica, y que compite inclusive con algunos estados en Estados Unidos. Si la Cámara de Diputados dijera hoy que no, ¿va a insistir el gobierno en el estado de emergencia hasta el final? Yo pienso que sí, claro que sí. O sea, ya sería una decisión, por supuesto, del presidente, pero claro que sí, porque se necesita. Y te decía, no es un tema político que lo estamos diciendo nosotros. Es una pena que esta pandemia haya llegado en esta época política y que se quiera confundir a la población. No se dejen confundir. Que precisamente por eso los que quieren llegar en base a mentiras, por eso no van a llegar. Porque hay que construir la casa con fortaleza. Hay que construir, las casas se construyen con zapatas de verdad, con zapatas de acciones, de logros y de poder mostrar realmente resultados. Entonces nosotros lo hacemos no por política, lo está pidiendo la OPS. Ustedes han escuchado. Cuando nosotros inclusive, perdóname Alberto, cuando nosotros inclusive comenzamos a reactivar la economía y a abrir la economía en la primera fase donde se dejó que los comercios de un cierto número de empleados pudieran trabajar a una capacidad de 50%, la misma representante de OPS alertó en programa de televisión diciendo todavía es peligroso, todavía nosotros no estamos totalmente de acuerdo con esto. Entonces no es un tema político, es un tema eminentemente científico, un tema sanitario y comprobado en base a unos modelos epidemiológicos que tal vez fuese importante. Yo he pedido a Juan Ariel, al ministro, que vaya y se lo muestre a los diputados porque la verdad es que son muy novedosos y me imagino que no los conocen. Doctora, ayer el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada hizo un llamado a los partidos políticos, a los líderes del país para que el día que se den los resultados de las elecciones se acaten los resultados sean cual sean, a quien favorezcan. ¿Se habrá husmeado algo de que algún sector de algún partido político no estaría en condiciones de reconocer tu derrota? Esa fuera buena una pregunta para él, pero yo lo que creo es que como hay gente que ya ha repartido los cargos, que ha tomado prestado, hay gente que ya ha comprado. Yo recuerdo, yo tengo un tío que tiene unas tierras en Jarabacoa y que ya está mayorcito y entonces me dice, mira, ¿qué te parece que fulano, de parte de fulano, me quiere comprar las tierras, pero me dice que es para pagármela cuando llegue? Digo yo, pero cuando llegue, pero no está de viaje. Me dice... Me dice, no. Ah, cuando llegue. Digo yo, ok. O sea, entonces, tú sabes, ahí puede, sí, se pueden generar desesperaciones. Dicen hacer coco antes de la vaca estar parida. Margarita, su liderazgo ha ido creciendo en medio de dos liderazgos supremos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda que usted no ha sido beneficiada con esto. Leónel por un lado, Danilo Medina por otro. Pero cuando se produce ahora esta crisis en el 2019 de lucha por el control del partido, por la candidatura presidencial, a usted se le señaló y se dice que el presidente Danilo Medina proponía que usted sea la tercera vía. ¿Eso fue cierto? Nosotros siempre apelamos al consenso y apelamos a la unión del partido. La verdad es que a mí me partió el alma cuando Leónel y otros compañeros amados y queridos salieron del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo tengo todavía esa esperanza de que nos volvamos a reunir. de que nos volvamos a reunir y ciertamente pudo haber otra opción, pudo haber otra salida, otra solución. Pero se planteó su figura como una salida a esa crisis, tu candidatura. Sí, se planteó así. Sí, así es. ¿Y hay espacio para un arreglo? Espacio para un arreglo. Mira, es que yo creo, Percio, que familia es familia. En las familias hay dificultades, hay desencuentros, pero los ex-PLDistas seguirán siendo siempre PLDistas en su corazón. Por lo tanto, a la hora de decidir si se van con un partido que siempre ha sido su opuesto, que siempre los ha vilipendiado, que siempre los ha atacado, que siempre ha demostrado sentimientos muy negativos hacia ellos. O venir con nosotros, que somos su familia, que somos su casa. Ese es un escenario de segunda vuelta, el que usted está proyectando. Ese es un escenario probablemente de segunda vuelta, pero es que el que gana, todo el mundo quiere ser parte del ganador, todo el mundo quiere ser parte del triunfo. Por lo tanto, yo estoy segura que se van a unir desde la primera vuelta misma para seguir siendo parte de ese triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Porque de hecho, algunos PLDistas han planteado la idea de un arreglo, un entendimiento. Yo no podría afirmar si hay o no acercamiento. Doctora, usted como directora del Gabinete de Políticas Sociales, hay una situación que se está dando durante esta pandemia, que es la entrega de raciones. Como el CIUBEN usted lo menciona, lo tienen identificado, ustedes saben dónde están las familias, pero la entrega de las raciones que está haciendo, por ejemplo, el Plan Social, las están haciendo de noche. Nos han llegado varios videos, 12 de la noche, 1 de la mañana, etc. Ir a tocarle a la puerta a una persona que puede estar descansando. Cuando usted entiende que eso se está haciendo de manera correcta, ¿y por qué se hace así? Si tienen identificadas las familias, ¿por qué si el camión va a ir puerta por puerta no lo hace? Es un horario laborable, un horario factible, que no transgreda la dignidad de la persona, sobre todo porque a usted no le irían a tocar la puerta, a ningún legislador, a ningún funcionario. Le irían a tocar la puerta después de las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué a una persona pobre le tienen que ir a las 12, a las 1 de la mañana? Lo primero es que ir a llevar comida a la puerta de mi casa jamás sería transgredir mi dignidad. Eso sería transgredir mi dignidad o la de una persona pobre. Sería si lo llamamos en una bocina, en un harto parlante, Josefina Almonte, que pase a recoger su comida que no tiene con qué comer hoy. Eso sí es transgredir la dignidad de una persona. Entonces, primero, segundo, ¿por qué lo hacemos así? Por el aislamiento social. Recuérdate que se comenzó a hacer por la mañana y los camiones los asaltaban. ¿Eh? Tú no te recuerdas, ¿no viste eso? Los camiones los asaltaban. Entonces, se armaba un caos y la opción que se encontró fue, bueno, cuando la gente esté tranquila ya en su casa a partir de las 7 de la noche, pues entonces un equipo de trabajadores entregados, de gente comprometida, de gente que realmente tiene una sensibilidad social superior, porque a lo mejor ninguno de los que estamos aquí se atreverían a hacer ese trabajo a esa hora exponiéndose a muchísimas circunstancias y esa gente con el mayor sacrificio va para que a nadie le falte comida en su mesa, que a nadie le falte alimento en su casa, a ningún miembro de su casa. Yo creo que al contrario, la labor que está realizando el plan social es una labor loable y es una labor además que debe de ser reconocida, porque aquí nadie, a nadie le ha faltado comida, gracias al señor. Y lo tercero que te quiero también aclarar es que las ayudas al plan social no son categorizadas a través del CIUVEN. Las ayudas al plan social se dan en base a mapa de pobreza que establece la MEPID. Entonces, ¿dónde están los pobres? Bueno, pues ahí llega el plan social, tanto en bolsones de pobreza urbanos como en áreas rurales de pobreza. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero yo creo que teníamos muchísimo tiempo, pero no falta, no, pero de aquí no nos vamos. Ustedes me hicieron levantar muy temprano. La vemos muy distendida a usted. Le iba para la victoria. ¿Usted quiere decir una cosa al final? Pero si usted quiere, podemos poner un concierto de Chayán y lo disfruta mucho. No, yo preferiría mirar hacia allá, hacia mi segunda casa. Ahora, ¿usted quiere cerrar con esto? Es un mensaje. Cuénteme todo. Cierre con esto. Pasadas las elecciones, ¿se supone que comienza un nuevo gobierno? ¿Y se habrá terminado posiblemente la pandemia desde el punto de vista del cárcel? ¿Cómo usted visualiza la recuperación? Muy optimista, Percio. Mira, realmente la pandemia va a ir flexibilizándose, pero el virus, vamos a convivir con él. El virus realmente es el SARS-CoV-2 y lo que genera ese virus, la enfermedad, es el COVID-19. Entonces, ahí yo lo comparo y hago la aclaración para compararlo con el VIH y el SIDA. VIH, que es el virus, y el SIDA, que es ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es ya la enfermedad. La cantidad de personas que vive con VIH y que no llega a la etapa del SIDA. Así va a pasar con el SARS-CoV-2. Personas que van a sobrevivir y a vivir con el SARS-CoV-2, pero que no van a llegar a morir. Entonces, nosotros tenemos una grandísima oportunidad. Las crisis son oportunidades realmente. En esta etapa, así lo vemos. Por ejemplo, nos ha dado de frente la necesidad de seguir impulsando las tecnologías de información y comunicación. Nos ha dado de frente también la necesidad de poder invertir en banda ancha para todo el territorio nacional. A los fines entonces de nosotros poder implementar, que es lo que vamos a hacer a partir del próximo cuatrenio, programas de telemedicina, de teleeducación. En el área de las tecnologías nosotros tenemos un sinfín y un mundo que podemos explorar a los fines de insertarnos en la economía digital con mucho éxito. Porque si hay algo que somos los dominicanos es innovadores y creativos. Entonces, por otro lado, pues por supuesto, las empresas también van a salir adelante. Y las empresas que son más exitosas a nivel mundial son las empresas que han sobrevivido. Las grandes crisis mundiales, crisis económicas, por supuesto, o crisis financieras, crisis habitacionales. Pero esas empresas que han permanecido son las que son más exitosas y forman parte de la Fusions 500. Y además de esto, empresas como Amazon, por ejemplo, surge en la crisis. Y cuando nosotros estamos hablando entonces de que esta crisis es justamente una oportunidad para el surgimiento de nuevas empresas, empresas más vinculadas al área de tecnología, empresas que puedan también vincularse en la economía circular. Tú que trabajas tanto todo el tema de medio ambiente, la economía naranja, en fin. Esa economía de colores de la que habla Xavier Martí ahora es la gran oportunidad de nosotros poderlo impulsar. Y sabemos cómo hacerlo. Tenemos ya, hemos dado pasos. Lo que nos faltaban eran los recursos. Y entonces, ¿por qué ahora sí lo podemos hacer? Porque los recursos tienen que venir. Porque no se puede dejar caer el país. Y los recursos vendrán por organismos internacionales, vendrán por el Fondo, por Fondos de Ayuda de Solidaridad, por el Fondo Mundial Internacional, vendrán de alguna forma porque tenemos que echar hacia adelante este país para que podamos seguir siendo ejemplo en América Latina. Bueno, fue la participación de la doctora Margarita Sedeño. Oye, ¿puedo volver mañana? Si usted dice, mira, ella quiere seguir hablando. Sí, y la vemos, y la vemos precisamente su respuesta con la pasión que lo hace cuando se trata de la pobreza, cuando se trata del término de solidaridad. Así la vemos con esa pasión de la mujer, de los jóvenes, de economía también, Alberto. No nos marginen las mujeres del tema de economía. ¿Votaría las mujeres por usted si usted se lanza el 24 a ser candidata presidencial? Tú eres el ejemplo de mujer joven y vas a votar por mí el 24. Yo votaría por una mujer. Si es usted la mujer, votaría por usted. Si es otra, votaría por una mujer. Yo quiero una mujer en República Dominicana, presidenta. Por ahí están. Las mujeres y los hombres votarían por usted, claro que sí. Muchísimas gracias, amigo televidente Margarita Sedeño de Fernández. Fue su participación hoy en la entrevista simultánea. Muchísimas gracias, Geraldino González, Persio Maldonado, Lorenzo Lano, Alberto Caminero. Estuvieron con Margarita aquí deshojando las margaritas. Ayer dijeron cuando Persio mencionaba, vamos a deshojar margaritas. Dijeron, no, vamos a deshojar helenitas. Hoy estamos deshojando a Margarita. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Y al pueblo dominicano, el próximo 5 de julio no falte a su cita para elegir los mejores candidatos para poderle gobernar y seguir derrumbando este país por senderos de progreso, de bienestar y de felicidad. Con prosperidad y con oportunidades para todos y para todas. A votar el 5 de julio por Gonzalo y Margarita. Bueno, mantenga la cinturía con el grupo de medios térmicro. Gracias a ustedes.